¡Gol! ¡Hola chicas! ¡Chicos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sidener Heal Donde la última vez quedamos acá donde estábamos en la prisión Estamos en la prisión ahora Así de cual de como ha avanzado el juego Bueno, estamos en octubre No, supuestamente ahí estamos What? ¡Y esa música! Carajo Bueno, estamos en el mes Donde Empiezan a Ponerse de moda Lo del terror, etc Pero ustedes saben que yo ya estaba con Sidener Heal Pero no hay nada acá Esa mierda que son en la carretera Y como tan, 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 tan Como que me pone nervioso porque pienso que puede venir algo Ok Ya... Oh, no, fui para abajo O para esas puertas No las reíces Y esto Pero no me he perdido nada Si no voy a tener que darme el medio pique Para ir a esos lugares Nada Un saludo para todos ustedes Pues yo siempre Creo que aquí está el encendedor Vamos a ir a culiar Vamos a ir a culiar Me pone nervioso Baño de Mujeres 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 para La Visitan La visita Yo creo Porque No creo que ¿Ah? Llamo a la puerta Pero no hay respuesta ¿Por qué llamas a la puerta James? Si no Pegas Ok Concha Concha Tu madre Concha 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 No se abre ¿Va a sonar de nuevo? Siempre los baños son los peores lugares Cuando juega terror Sinceramente Pero que dan un puto mal rollo Pero que dan un puto mal rollo Ah, pero que puto mal rollo la hueá de ahora Que puto mal rollo Ni una hueá del baño Me vine a ganar un Screamer, ah no Un Screamer, yo me hice Un barato, si O sea, no barato, un gratuito No se, porque no sospeche Como que estaba tan tranquilo, tan confiado Estábamos recién empezando el capítulo Así como si nada Y ocurre esa mierda La que puto mal rollo la vida Ya No sé qué mierda Ah Ok No, no, no No, no, no Verga Verga ¿Qué está diciendo James? Hay una revista Nunca la había visto antes Seguramente se trata de una revista local ¿Qué pasó aquí? Toluca Lake La principal atracción turística de la ciudad Este bello y cristalino lago También tiene un lado oscuro Puede aparecer la típica historia de fantasmas Que uno escucha en muchas de las viejas ciudades Por todo el país Pero en este caso la leyenda es cierta En un día de noviembre de 1918 Paralizado por la niebla El Little Baroness Un barco lleno de turistas No regresó a puerto Un artículo de la época decía simplemente Lo más probable es que se hundiese por alguna razón A pesar de que en la búsqueda policial Hasta hoy no se ha hallado ningún trozo del barco Ni ninguno de los 14 cuerpos de la tripulación Y pasajeros En 1939 tuvo un lugar O sea, tuvo lugar un incidente aún más extraño En muchas páginas arrancadas ¡Mierda! Muchos cadáveres yacen en el fondo del lago Sus huesudas manos se alzan hacia los barcos Que pasan por encima Quizás buscan a sus camaradas ¿Qué está haciendo James? Ah, la voy a pedir La botellita Oh, no empollan No sé que la vi Estaba perdonando Qué raro Y la tele está con sangre Yo no estoy Creo que estoy yendo por el camino Quedo acá ¿Hay una puerta? Acá al lado Aquí Ese sonido Oh, grande Aquí la llama boca ¿Cómo vamos? Son tres de este tipo ¿Qué hacen sign and heal? Espérate James Espérate James Tengo un poco de hacer Pero Cartucho, cartucho ¡Rifle caso! Cartucho, rifle caso Perfecto Tengo una nueva arma gente ¿Y qué estás viendo ahí? Bala de pistola Ok, perfecto Ok, perfecto Bien Tenemos la nueva arma No se supongo ¿Tengo que salir por acá? Sí Hay una tapa en el suelo Pero no puedo abrirla Solo queda una hendidura Donde seguramente Estaba la manilla Un perro ladrando a lo lejos No del juego Si no en mi casa Ya ¿Puertas ahí? Cerrado acá Cerrado ahí Cerrado ahí Tiene que salir acá Pero Pero os quiera la cámara Me están guayando Ok Creo que voy a tener que pasar Lo que yo supuse que iba a pasar Que voy a tener que ir Acá A este mismo lado Ahí Porque no fui De antes Voy a tener que dar Medio pique Verga Coño Marico No lo encontró Encontró un mechero O no más delante Nada más Las tablillas Claro Pero Y el mechero Se hizo ponerlo Se hizo ponerlo Bien Vamos Al fondo Al fondo Pierdo Carajo Todos Hay una puerta Allá Está cerrado Entonces ¿Para dónde voy? Ah Hay una puerta Aquí Ok Ok Ah ¿Qué? ¡Ay! ¿Vos salió ahora? ¿Vos salió ahora? Pero James ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? Verga Muere ¿Me va a llegar La water Que está adentro? Sabía que me iba a llegar Sabía que me iba a llegar Me saca Me saca Uno Claro 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 Pero no Por la concha De tu madre No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Pero atrás mío Muere por la concha De tu madre Verga 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 Botequín 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 Creo que ocupe demasiado No la daba No era para tanto Vale Vale La pistola Ah ¿Qué hice? ¿He escuchado los lobos de alguien? Tengo una muñeca a este Hay libros parcidos por todo el solo La magia negra del abismo La resurrección de los muertos ¿Qué ven? ¿Está hablándome alguien? Clínicas de agripa, manuscrito de los anillos de hierro Sembo que no debería preocuparse Por el mal de los ojos de ellos ¿Qué mierda? ¿A quién me está hablando así? ¿A quién está hablando? ¿En serio? Maldita wea, ven Concha de tu madre, weón Hijo de puta Verga, weón Hijo de puta, weón Hijo de satanás Sal Ven para acá Ven para acá Hijo de puta, weón Cerrada esta mierda Verga Y aquí están para otro lado Pero mira para acá, pochín No, espérate ¿A dónde me metí recién? Es para otro lado Estoy seguro que alguien me ha hablado Chao Chao Carajo Pero Jace, por la mierda Pega, weón Ah Hijo de puta Hijo de puta Muere Puta, la wea Con lo cual es duro ¿Mira cómo se mueve esa mierda? Por fin Vale, rifle ¿Qué esto? Nada Ok, estoy en los baños, creo No puedo ¿Y a qué vine acá a ganarme? ¿A que weón me quitara vida gratis, weón? ¿Eso vine? Hay ropa manchada De sangre Puta, no vine para ni una weaca Ponía una wea vine Puta madre Mira, puro weyar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Siempre me voy apegado a la muralla por si de razón ¿Qué es esto? Ok Voy a decir que hay al centro Acá hay algo Oh Oh Sorry, James ¿Qué? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Escúchame esos pasos, weón Miren cómo paso Miren Como que algo Algo hay acá Es como algo Qué mierda Yo no me acuerdo de esto Mierda que no veo Por si acaso Por si acaso Concha tu madre Pero James Bueno ¿Qué es esto? Mi mierda Pónganse el audífono No sean ratas Te doy sangre para espiar los tres pecados Está quieto sobre el cuadro Debajo del cuadro hay tres agujeros cuadrados Tengo dos Ay, no sé si viene alguien No, no sé Usa Esto Muñeca tallada en cera Estaba en el suelo Usa Ok Ok, no Ok, no Ahí se está A la vida de cerro blotón Falta una Yo la tengo Yo la tengo Mierda, metíme Esperen un momento Esa es piramide ¿Me hace jerolífico? ¿Jerolífico o piramide? Y una persona Uy, estoy en un rojo Ok, solo me falta una Mejor vámonos al tiro ¿Qué mierda ha pasado acá? Estoy seguro Estoy seguro Ah, sí ¡Tiro al arma! ¡Tiro al arma! ¡Tiro al arma! Y ya caché ¡Oh! No, no, caché su modo superando ¡Me cago en la cuenta! ¡Uno puedo caer en esta ¡Va a ser no legal! ¡Verdad! Espera, espera, espera Antes de irme Antes de irme Ok No hay nada Ok Ahora sí Empezamos El capítulo Es un medio raro Y El primero Estaba Miren la voz Que me habla ¿Qué es esto? 436 personas En un recital Ya Mujer volando Mujer volando Hombre ardiendo Mierda ¿Qué es esto? ¿Cuántos tres cuadros De ser personas Ya, ok Los tres cuadros ¿Qué relación podrían tener? Ninguna Raro ¿Para qué se debe eso? No sé Mierda Habla así Mira esa voz Cada vez se siente más fuerte Hay mierda Tengo miedo La última tablilla Ay, cagué Ay, cagué Acá hay revistas No hay interés 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 Que mierda Ay, que puto mal rollo, weón Que mierda lo de este lugar No sé si alguien está caminando ¿De qué se siente cerca? A ver se escucha un ruido De la radio ¿Qué mierda hice? Algo pasa acá Se está escuchando ahora la radio ¿Qué mierda hice? Estoy callado porque no sé qué mierda está pasando Hay fotos aquí ¿Qué pasa? A ver, voy a ver si puedo ocupar esto Acá se escucha Quizás tengo que hacer una hueá en orden ¿Qué James mira ahí? No, no, está mirando A lo lejos Ahí James está mirando No sé si No sé si No sé si No sé si No sé merda A ver, verga ¿Cómo sabe? No sé qué mierda dicen ¿Estoy esperando a alguien? ¿Ven la sangre? ¿Qué? 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 No tengo ni la puta idea de qué mierda hice No sé No sé No sé Ok Vamos aquí Listo Concha de tu madre ¿Qué fue eso? Te doy sangre para espiar los tres pecados No tengo miedo Hay tres cuerdas que Cuelgan del patíbulo ¿Cuál fue? Puta mierda me caí ¿Cuál fue la idea de hacer todo esto? Algo me tienen que dar Dice grito Esta weá está muy myfuck Yo lo único que me acuerdo Es de que O sea, lo único que me acuerdo Lo que Lo que Sé es que hay una parte Donde hay como Necesito como una manija Algo así ¿Se acuerdan? Tengo una vela ¿Servirá acá? No No Hay que ir perfecto Un niño weón Hay un niño weón Hablando En mi casa No acá ¿Cuál fue la idea de esto entonces? Si no hay nada acá ¿Una herradura? ¿Dónde? ¿Me dieron la herradura ahora? Ah, ok Y ahora sí puedo ir No sé cómo la agarré Pero la tengo Y entonces ahora sí Ahora sí puedo ir Chao Miren ¡Ay! ¡Qué mierda! Ay, conchito madre Que me asustó la weá No la vi No lo vi en el suelo weón Ay Y ahora no aparecen Y ahora aparecen ¿En serio? Sale Pero verga James weón Es que me asustó El culiao weón No lo vi Estaba corriendo ¿Qué mierda no más? Ah Muere 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 weón Hijo de puta weón Ahora sí viremos Oh, que me asustó De verdad que no lo vi Quería apuro salir Y apretar cueva Ya Y ahora sí Ok Estamos bien ¿Dónde está la agarradura? Listo Uh-huh Uh-huh ¿Cómo? ¿Qué dijo? No vi Estaba mirando para el lado Hay una tapa en el suelo Pero no puedo abrirla Solo queda donde Ahora Ya po Pero la agarradura po La acabo de ocupar ¿Qué mierda? ¿No la ocupé? Sí po Ya No puedo hacer Nada solo con esto ¿Me falta algo? Ah Ya, ya, ya Sí, sí, sí Voy a hacer esto Ocupo eso Si quiero poner la acera Del agujero Tengo que derretir Pero puta madre Ya tengo que combinarlo Uy Combinar Usar Ahora sí No tiene sentido Limitarse a derretir Láser ¿Pero cómo? ¿Cómo no tiene sentido? Sí, pues Sí tiene sentido Weón No me No me No me No me llevé La contralla James Por la mierda A ver Quizás tenga que Combinar Combinar todo ¿En serio? Combinar ¿Así? Ay, ok Gracias James Vamos Vamos ¿Qué está? ¿A dónde estamos ahora? Ni una niña El niño está hablando ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿En serio? ¡Cállate! Estoy en un... Estoy abajo Estoy cerrado Estoy cerrado Estoy cerrado Estoy cerrado Estoy cerrado Lugar con muertos ¿Se ha movido? ¿Qué? Me está divertiendo No sé No sé Pues si se movió O no Me decís tú Ok Vamos a dejar El capítulo De esa energía Hasta aquí gente Y no sé Si se está moviendo ¿No? Ustedes pueden amigo Y nos vemos Hasta el próximo En un nuevo video Recuerden chicos Darle Like Al video Para que hayan más Y también Recuerden De que Bueno Si eres nuevo Y te gustó El video Te puedes suscribir Si no Vas a pescar Ni seguir el canal Ni ver los videos Te puedes ir Porque no quiero Sucre 3 fantasmas Y como siempre Les dejo en la descripción El link del Facebook Para que hayan el like Que están actualizados Con todo lo puedo borrar En el canal Conmigo Y las transmisiones en vivo Que ahí es donde aviso No acá Ya Para que no se las pierda Nos vemos Hasta la próxima Chao Para que no se las pierda No se las pierda